Lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Lo haré, lo haré Lo haré Lo haré Lo haré, lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Si, Cazador Si lo haré Si, lo haré Si, lo haré Cazadora Si, lo haré Si, lo haré Si, lo haré Si, no. ¿Cuál es su nombre, ojo? O muy correcto, preparar cazador, sí, cazadora Preparar cazadora Corre, 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 corre Al ataque, prepara, sí, corre, corre ¿Cuál es su comando? Sí, correcto, lo haré Sigo cazadora, cazadora ¿Cuál es su comando? Sí, correcto, lo haré Correcto Corre, 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 corre Incorre, corre, corre, corre Sí, cazadora Cazadora Lo haré Cies, caer, voy a hacerlo Sí, cazadora Lo haré Cazadora ¡Suscríbete! 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 Hola. Crepa recolectora. ¿Pues lo voy a hacer si lo haré? Le doy a aquí. ¿Pred, sí? Hola. ¿Puedes botton5000? ¿Puedes Using? Voy a hacerlo Constru... Recolectora Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Constructor Sí Constru... Recolectora Voy a hacerlo Sí Cazadora Correcto Constru... No puedo mover Constructora Constructora Constru... Recolectora Recolectora Leñadora Lo haré Lo haré Deja Lehrer Leñadora Lo haré ¿Lo haré? ¡Gracias! 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 ¡Que me orden! ¡Que siempre los voy a hacer! ¡Que me orden! ¡Que me orden! ¡Que me orden! ¡Que lo haré! ¡Sí! 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 ¡Preparado! ¡Me llame! ¡Sí! ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Voy a hacer! ¡Sí! 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 ¡Lo haré! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí! 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 ¡Qué me ordeno! ¡Al ataque! ¡Recolectora! ¡Lo haré! Voy a hacerlo. ¿Qué me ordena? ¿Sí? ¿Qué me ordena? ¡Preparado! ¿Qué me ordeno? ¡Qué me ordeno! ¡Qué me ordeno! ¡¿Qué me hago? Volar. Constructo. ¿Cazador? ¿Quién te ha olvidado? ¿Cazador? Sí lo haré, preparado. ¡Sí lo haré! ¡Voy sí! Voy, voy, lo haré. ¡Voy a ver! ¡Qué me hago si se revuelves! Voy a hacer, voy sí. Si, lo haré. ¡Preparado! Sí, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer... ¡Qué me hago, lo haré! ¡Qué me hago casi lo haré! ¡Qué me hago así! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo haré! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Me voy. Sí, me lo haré. Sí, me lo haré. ¿Qué me ordenes? Sí, lo haré. Sí, voy a caguar. Sí, lo haré. Sí, lo haré. Si, 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 si ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? Lo haré. ¿Cuál es su constructora? ¿Cajas en luz? ¿Qué me ordena? ¡Sí, voy a hacer! Preparado, con su leñador. Preparada, sí, cazadora. ¿Cuál es su recolectora? ¡Sí, lo haré! 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 ¡Sí, preparado! ¡Sí, preparado! ¡A las armas! ¡Sí, al ataque! ¡Sí, sí, lo haré! ¡Sí, preparado! ¡Sí, preparado! ¡Sí, preparado! ¡Sí, preparado! ¡Sí, preparado! ¡A la Zé! Sí, 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 sí. Voy a lanzarme. ¡A las armas! ¡Dale, al ataque! ¡A la Zé! Sí, sí, sí. ¡Voy! ¡Voy! ¡Al ataque! ¡Que me ordena! Sí lo hago. ¡Sí lo hago! ¡Sí lo hago! ¡Sí lo hago! ¡Sí lo hago! Voy a... ¡Preparado! ¡Sí lo haré! ¡Sí lo haré! ¡Sí! ¡Preparado! ¡Ahí! ¡Que me ordena! ¡Preparado! ¡Al ataque! ¡Voy a las armas! ¡Qué regla! ¡Que agrede! ¡Vigue preparado! ¿Te sientes preparado? ¿Te sientes preparado? ¿Te sientes preparado? Preparado. ¡Que de orden! ¡Prepara el ataque! ¡Sí! ¡Si! ¡At las armas! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Que de orden! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Suscríbete! ¡Qué me ordena! ¡ usage! ¡corre convoc � Forsy? ¡assys! ¡preparado! ¡preparada! ¡leñadora! ¿que me ordena? ¡suscríbete! ¡si! ¡al ataque! ¡suscríbete! ¡que me ordena! ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? ¡Preparado! ¡A la ataque! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡A el ataque! ¡Sí! ¡Lo voy a hacer! ¡Preparado! 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 ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Sí, lo haré! ¡Sí, sí! ¡Qué mi orden! ¡Qué mi orden! ¡Sí! ¡Lo haré! ¿Cual es su copa? ¡Sí, corre, sigue! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Sí, preparado! ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡Preparado la arma! ¿Sí? ¡Cuál es su copa? ¡Corre, por favor! ¡Preparado! ¡Sí, sí! ¡A la ataque! ¡Preparado! ¡A las armas! ¡Qué mi orden! ¡Preparado! ¡A las armas! ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡Siempre parado! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Siempre parado!